Desde el 2019 el Consejo de Derechos Humanos, que es una de las instancias más importantes en el mundo en materia de derechos humanos, viene discutiendo la situación de Nicaragua. Y eso no es casualidad. ¿Y por qué la viene discutiendo? Porque lo que está pasando en Nicaragua es gravísimo. El deterioro de derechos humanos es gravísimo. De tal manera que desde 2019 se viene estableciendo una resolución en donde le daban la potestad a la alta comisionada para que todos los años presentara informes al Consejo de Derechos Humanos. Y esos informes de la alta comisionada, más la presión de diferentes actores, y ahí ya voy entrando a tu pregunta, diferentes actores, estamos hablando de organizaciones internacionales, organizaciones locales, organizaciones en Nicaragua, que no pueden aparecer en los diferentes comunicados porque ya sabemos las consecuencias que puede tener eso. Y no te podríamos mencionar algunas organizaciones que están trabajando y lo están haciendo de bajo perfil para evitar una remetida, ¿no? U otra remetida por parte del régimen. De tal manera que ese trabajo que se ha venido realizando, en donde debemos de señalar y resaltar a las víctimas, porque es la voz de las víctimas, la que pese a la represión brutal en estos cuatro años casi, la que ha logrado que el Consejo de Derechos Humanos en esta resolución, ojalá que sí, mañana por la tarde, tenemos la esperanza que sí, se establezca un mecanismo que nos encamina a la rendición de cuentas. Es decir, un grupo de personas que van a investigar, que van a registrar lo que está pasando en Nicaragua y van a construir algo que permitirá eventualmente la sanción, la búsqueda de responsabilidades de los perpetradores de estas gravísimas violaciones de derechos humanos. Este es el inicio, Sergio, es el inicio del proceso de rendición de cuentas. No vamos a decir que este mecanismo en un año, porque el mandato es de un año, posiblemente el mandato que se establezca es de un año, vaya en un año a establecer o vaya a lograr que se procesen. Eso no lo creo, eso no lo creo. Estos procesos, Sergio, y la gente debe entenderlo, son largos, pero por algo se comienza y por aquí estamos comenzando y con fuerza. Evidentemente, estoy plenamente convencido de eso, sin embargo, esto es un hecho trascendental. Dice Miguel Cerda, la pregunta es si la dictadura lo va a permitir. En mi opinión, jamás lo va a hacer. Bueno, esta participación de nuestro amigo Miguel Cerda me da pie a mí para formularle la pregunta. Bueno, hemos visto cuando la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, ha presentado, ha rendido su informe, inmediatamente la respuesta del régimen, es decir, que esos informes son sesgados y están parcializados y que además han sido retomados por organizaciones que son contrarias al régimen de Ortega. Eso ha sucedido también en la OEA. Entonces aquí la dictadura no admite esos informes. Y me remito entonces al comentario y la pregunta de Miguel Cerda. ¿Se puede avanzar con este proceso de indagación, de documentación y posterior acusación al margen de la dictadura? Bueno, primero quiero dar un comentario después, segurito, segurito que Juan Carlos me va a complementar, ¿verdad? Mira, lo del mecanismo es precisamente para que Nicaragua evite decir precisamente esas cosas, porque fíjate bien en la propuesta del mecanismo, ¿no? Es realizar investigaciones exhaustivas, recopilar, preservar, analizar la información y además con toda esta información dar recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y todo esto en colaboración con la oficina de la alta comisionada, porque mira, este mecanismo no viene a quitarle el mandato a la alta comisionada, todo lo contrario. Y digamos que van a ser las dos, tanto el mecanismo como el trabajo que hace la alta comisionada a través de su oficina para abonar a que en principio se busque justicia para las familias, para todas las víctimas. Y que se investigue de acuerdo a este mecanismo que tiene ya establecido la manera en que se va a realizar y precisamente verificar que todas las cosas que se han hecho y que a pesar que Nicaragua lo niega, pues vamos a tener la confirmación porque todos y todas nosotros sabemos, ¿verdad? De todas las relaciones a derechos humanos que han existido y que continúan, porque vea, esto es algo también que no solamente va a verificar lo del 2018, sino que lo de estos cuatro años. Porque a pesar de que el mecanismo establece que son muy raros los últimos tres años, porque la resolución está desde el 2019 para acá, para nosotros en Nicaragua realmente van a ser cuatro años porque ahorita ya viene pues lamentablemente la conmemoración de estos cuatro años en los que junto a las familias seguimos exigiendo justicia para todas las víctimas. Juan Carlos, antes de que complementes esta información de lo que acaba de decir Wendy, me gustaría preguntarte, ¿esto no es parecido, verdad, por régimen, no es parecido a una especie de comisión de la verdad mucho más amplia que pueda con una superlupa ver los excesos de un lado y de otro con bastante imparcialidad? Juan Carlos, ya te contesto. Solamente brevemente para levantarle el ánimo a Miguel, le voy a contar algo que Miguel, el que hizo la pregunta que es muy buena, no sabe. Miguel, fíjate que el gobierno nunca ha facilitado el trabajo de ningún organismo. Fíjate que en 2018, cuando el GIEI, y hablo del GIEI porque es, digamos, lo que me permite hacer la comparación. Cuando el grupo de expertos estuvo en Nicaragua y le permitieron entrar por la enorme presión que había, ellos se comprometieron a facilitar toda la información. ¿Sabes cuánta información le dieron? Ninguna. Estuvieron en Nicaragua, pero no le dieron ninguna. El GIEI estuvo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos trabajando y ahí atendiendo a las víctimas, porque el gobierno no facilitó absolutamente nada. Otro elemento que a lo mejor no sabes, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, todo el trabajo excelente que ha realizado, lo ha hecho vía remota. Es decir, hay una oficina en Panamá y desde Panamá ellos monitorean la situación de derechos humanos. Han podido viajar a algunos países donde se encuentran las víctimas y han podido hablar. Es decir, si vamos a esperar que el gobierno colabore, entonces ahí estamos equivocados. El gobierno no va a colaborar porque este gobierno es una dictadura, es una dictadura y está en su naturaleza violar los derechos humanos. De tal manera que estos mecanismos y todas las acciones que a nivel internacional tenemos, que logremos implementar, son formas de presión que hay que seguir utilizando o hay que seguir impulsando. Es decir, seguir recurriendo a la Comisión Interamericana, aunque el gobierno viole las medidas cautelares que establece la Comisión. Solamente un dato más, Sergio, la Comisión Interamericana ha otorgado en los últimos años decenas de medidas cautelares para Nicaragua. Pero claro, las medidas están pensadas para países democráticos y Nicaragua es una dictadura. ¿Vamos a dejar de recurrir a estas instancias? No lo vamos a hacer porque lo que estamos haciendo es cuando recurrir a estas instancias es seguir documentando esas violaciones de derechos humanos y eso eventualmente van a ser elementos para procesar a todos estos zánganos que nos han hecho tanto daño. ¡Gracias!